El meume, el catuque, calla, el catuque, calla, el meume, el meume. El catuque, calla, el catuque, calla, el catuque, calla, no. Señor internet, quiero verte las gracias. Si quieres ser genial, el milenio. Señor internet, yo quiero agradecerte. Me quito el sombrero, por tu intento Gracias, por parte a la humanidad, tan padre a la inmensidad Que borra todas las distancias entre la gente Gracias, por tanta nueva amistad y amores Y me o mi, y me o mi, un poema de amor Oh, oh, baby, email me, email me Tu sueño mejor Oh, oh, baby, email me, email me Email me, email me Email me, email me Email me, email me Saigo en internet, ahí estás Para todas mis preguntas, tienes respuestas Sin ninguna protesta, trabajo no te cuesta A cualquier hora tu servicio me apresa Sin importar el subjetivo, siempre estás activo Al alcance de una tecla contigo, convivo Tu ayuda sin condicionar, a nivel mundial Te quiero dar las gracias y te quiero cantar Y me o mi, y me o mi, y me o mi, y me o mi, y me o mi Señor internet, justo me daría de las gracias un día personalmente Señor Internet, yo quiero agradecerte Si eres el genio de milenio Gracias, señor grande a la humanidad Cuantar de toda la intensidad Te borra todas las distancias entre la gente Gracias, señor santa nueva amistad Y amor es Un poema de amor Tú eres el genio de este milenio Para todos los problemas tienes el remedio Pasando las fronteras, vallas y cordilleras Brincando los obstáculos, rompiendo las barreras ¡Gracias, Looney Tunes! ¡Gracias! 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 E-mail me, e-mail me